sobre todo en su distrito. El distrito 5 es muy interesante, especialmente en la pequeña Habana, porque casi la mitad de las personas que viven allá no son ciudadanas. No necesariamente sin papeles, pero están en diferentes niveles de proceso. Exacto. Parón, residencia. Con familia, todo eso, todo eso. Pero tenemos una población que a veces tiene temor del gobierno, porque ellos tienen alguien en su casa, en su apartamento, sin papeles perfectos. Entonces es importante que cada persona que vive en nuestro condado sabe muy, muy bien que su comisión, y yo como subcomisionado, todos los días voy a protegerle. Y un ejemplo, durante los días tempranos de las vacunas, tengo una escuela en la cual la mayoría de los padres no tienen papeles. Ellos tuvieron tanto miedo de tener una vacuna porque, ay, los federales van a venir, no, 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 tenemos solamente injecciones para protegerlo. Pero para convencer ellos a insistir y recibir sus vacunas, yo me quedé todo el día en el sitio de vacunación para demostrar que yo soy muy fuerte y me quedé todo el día en el sitio de vacunación para protegerlos. Porque aquí en nuestro condado necesitamos cada persona para vivir sin temor y para contribuir a nuestra economía. Es muy, muy difícil y ojalá que un día las personas en Washington van a arreglar este proceso. No, en el tema de negocios pequeños, no tenemos bastantes empleados y ahora tenemos personas que viven aquí y ellos no tienen los permisos para trabajar. Necesitamos arreglar esto. En nuestro condado no tengo ningún miedo de seres humanos en la pequeña banda. Ellos viven aquí y preferían que ellos viven aquí totalmente en un proceso legal, pero es muy, muy complicado. Tenemos hoy en su programa dos abogados. El mundo es muy complicado. Eso es importante y como lo decía la abogada, hay buenas noticias, hay atrasos, pero lo importante siempre es enfocarse en que, bueno, mire, 10 años del DACA. 10 años de casi un millón de jóvenes que salieron de la oscuridad y que han tenido la oportunidad de trabajar, de manejar un auto, de tener un empleo, de estudiar. Y creo que eso ha sido un cambio tan positivo que esperemos que sea definitivo muy pronto. ¿Qué opinas, Giovanni? Fíjate, Wendy, yo siempre que hablo para nuestra comunidad de que no se le puede mentir. Y qué bueno que nuestro radio escucha de 1550, Cadena Azul, se den cuenta de que hay que hablarle con la verdad. Hay muchos políticos y con todo respeto que usted es parte de, aunque no de profesión, de carrera, pero ejercemos como, estamos ejerciendo como políticos. Pero cuando se le dice mentira a la comunidad, y sobre todo, vamos a aclarar una cosa bien importante, que es bueno que la comisionada lo está diciendo. No solo en el distrito suyo, sino que en todo el condado de Miami-Dade hay una inmigración enorme. Estamos hablando que en el dado caso del distrito 12, venezolanos, colombianos, estamos hablando que en Hialeah, por ejemplo, en que es el distrito 13 y parte del distrito 12, hay una cantidad de cubanos llegando que no tienen un estatus todavía, un estatus migratorio correcto. Pero hay que ser sinceros con ellos, que ningún alcalde, ningún concejal, ningún comisionado, de ningún condado, le puede decir que le van a arreglar el problema migratorio. Porque este problema migratorio es un problema a nivel federal. Y ni siquiera los representantes estatales, ni los senadores estatales, ni el gobernador puede solucionar este problema. Tienen que ser las personas en Washington, los congresistas, tienen que ser los senadores, los que puedan llegar a un acuerdo. Y yo creo que, mira, tanta mentira, hasta cierto punto, daña la credibilidad de muchísimos políticos que están haciendo una buena labor por nuestra sociedad, como, por ejemplo, la comisionada. Está abogando para que la alcaldía y los siete, estamos hablando que son 13, pero que debemos de tener siete nada más, para que sean aprobados proyectos que van a venir a mejorar a la comunidad, a la parte donde nosotros estamos viviendo. Entonces, hay que enfocarnos, porque hay veces que creemos que estos políticos que quieren mejorar, no les podemos dar el apoyo porque estamos pensando a nivel federal, que nos están mintiendo a nivel federal. Por ejemplo, yo he oído congresistas, que son cuando están en campaña local, vienen y hacen promesas que van a pasar una ley donde van a permitir de que todos los inmigrantes que llevemos más de 10 años podamos tener un estatus pagando una multa. Y al final nos vamos a dar cuenta que eso es una cosa imposible. Entonces, queremos ganar un voto local, pero estamos perjudicando al político local, que es el que nos está ayudando a poder hacer carreteras dentro de la parte local. Yo creo que al final hay que educar e informar a nuestra comunidad cómo está dividida la parte política, porque creemos, a veces que yo he tenido acá, nosotros hemos tenido aquí en el programa, Wendy, concejales de la ciudad de El Doral, concejales de la ciudad de Ayalía. Y a veces que tú les preguntas y que, por ejemplo, una calle que le pertenece a, que le va a estar picando la espalda a Pepe Díaz, el Distrito 12, que es la calle 41, hay una entrada para entrar al spa de Donald Trump, que es la salida donde está Citibank en la 41 y la 88 calle, por ejemplo, que es un peligro. Pero entonces viene el político local de la ciudad de El Doral y le haces la pregunta y te dicen, no, esa no es responsabilidad mía, es del condado. Eso no tengo nada que ver yo, porque eso le pertenece al condado. Entonces, si yo como ciudadano de los Estados Unidos y residente del Doral voté para que hubiese un concejal que me ayudara a hacer la voz e ir donde el comisionado José Pepe Díaz y decirle, oye, mira, ahí se están quejando porque pueden haber accidentes y pueden haber, esa es la voz que va a tener la representación mía. Y a veces que nos engañan porque quieren ocupar ese puesto, pero hay políticos como la comisionada, con todo respeto, la gringa, porque todo el mundo la conoce como la gringa, está haciendo una labor grandísima. ¿Cuántas viviendas va a hacer usted o está en proyección? Bueno, tengo una meta de 7,000 unidades en el distrito sin costo. Ahora, he estudiado, he servido como comisionada por cuatro años y tengo 3,500 en reparación o en construcción o abierto y tenemos, tengo, de verdad, muchas propiedades en Distrito 5, totalmente vacío, es un desperdicio de espacio, mi opinión. Entonces, vamos a construir edificios nuevos de vivienda asequible. tenemos la oportunidad esta semana para anunciar un procurement y me parece que vamos a tener tres o cuatro mil unidades y el mes de viene tengo dos torres más para dar a un desarrollador y en Brickell tengo un edificio con 365 unidades en construcción cada día, cada día trabajo en vivienda asequible. Todo el resto del trabajo es número dos o tres o cuatro o cinco o siete o dos prioridades. Pero, cada día tenemos una reunión, tenemos una reunión de plan o algo. Pero, y esos proyectos comisionada cuando llegan a la mesa, o sea, por ejemplo, no solo es usted, hay doce adicionales, doce personas, que era lo que estábamos hablando, que se necesita por lo menos siete y correcto, ocho, para que, para que, pero siete para que pueda pasar. ¿Qué es lo que pasa ahí en esa mesa cuando uno se sienta ahí? Cuando tenemos un asunto enfocado en vivienda asequible, pasará una mínima. Una mínima. Una mínima. En cualquier distrito. Yo voy a apoyar José Perterías y John Martínez y ellos me apoyaron y estamos unidos en este es el problema número uno y cada uno de nosotros tiene otros temas que prefieren trabajar. Tanques de séptico. Gracias a Dios. Yo no tengo que concentrarme en esto porque tenemos la alcaldesa del comisionado regalado haciéndolo. Trabajando en eso. Pero yo trabajo en transporte. Soy la jefa de nuestro comité de transporte para gracias. Ojalá vamos a recibir dinero a través de la ley de infraestructura en el año que viene. Pero vivienda, vivienda, vivienda es número uno. y el 30 de junio vamos a tener una conferencia de vivienda en Marlins Park porque ellos tienen un centro de conferencia y vamos a tener expertos de otras partes del país todo el día. Vamos a pensar y vamos a brainstorm con ideas y soluciones también. Qué bueno. Bueno, y comisionada, ahora vamos a regresar con usted, pero queremos hacerle una pregunta, Carlos, ya que estamos hablando deIA.